La Maja La Cachimba La Maja La Cachimba La Maja La Cachimba Le suma, le suma La Maja La Cachimba Hip, hip, ha, ha, le zumba, le zumba, le baja la cachimba Hip, hip, ha, ha, le zumba el botón de Fuccio Le zumba a Pedrito La baja la cachimba es un nuevo ritmo que Fuccio baila con una nena Que se mueva despacito y que tenga el cuerpo de una sirena No importa que sea una güera o una morena que baile rico Con la maja la cachimba la voy meneando poco a poquito La cabeza arriba, muy bien Girando el cuerpo, así, manos encogidas Bien encogidas, girando un rastito Se levanta la patita y luego se mueve la caderita Se sube una mano al cuello lo que hace que de la cinturita Patita, cadera, sube una mano y la otra se queda Se levanta la otra pierna y el movimiento de la cadera Se mete en el ritmo de la maja la cachimba Le zumba, le zumba la maja la cachimba Hip, hip, ha, ha Le zumba, le zumba la maja la cachimba Hip, hip, ha, ha Le zumba, le zumba la maja la cachimba Hip, hip, ha, ha Le zumba, le zumba la maja la cachimba Hip, hip, ha, ha La maja la cachimba La maja la cachimba Macalacachimba